9, aquí a través del parche del fútbol hay tiro libre que va a hacer Marlon Torres Abre la cancha por la derecha, queda el balón arriba para que la vaya rebotiendo Frente de ataque, balón para que vaya picando Sánchez, pica y se va ¡Uy no! La metió un taco, fenomenal, la dejó en el campo Y en el centro de arrieta salta Ramos, la pelota le quedó para que venga a Jesus Media luna, enganchó para la surja, ¡tira! ¡Qué golazo! ¡Por la N! ¡Por la N! ¡Por la I! 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 ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí assured! ¡Y a mí en Colombia! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Fenomenal acabó de hacer América! ¡En el Pascual Guerrero, todos protagonistas! ¡En una pelota por la derecha! La pelota le quedó para Sánchez, que es calidad pura, calidad pura para Sánchez, cuando les decía, la bola se va al límite final, no, no la dejó ir, el único que metía ese taco, para meter ese taco hay que tener la calidad de Sánchez, metió un tacón para no dejarla perder, para que llegue a Rieta por la derecha, colocando un centro fantástico, que la pelota la bajó Ramos, la pivoteó para que a la media luna, aparezca, aparezca, Jesús Cabrera que frenó, controló la bola, enganchó para la zurda y la coló contra el palo izquierdo del arquero castellano, que golazo hermoso, de los mejores de América en el campeonato sin duda, y ha hecho lindo yo que le digo, 25 minutos, Jesús Cabrera pone por ahora América a acariciar la 15, Santa Fe tiene 0, América 1, Jesús Cabrera, un golazo de América, a los 25 minutos del primer tiempo. Saque de banda que hace América de Cali La pelota la va metiendo Balón al área, quedando el balón Para que venga, le quedó para que venga Atención, le quedó para la zurda Tiró, Vergara, gol Gol De América de Cali Dubán, Dubán Vergara Dubán Vergara lo hizo En el saque de banda que hizo largo Arrieta la pelota, la buscaron en el área La sacaron dos hombres de cabeza La sacó mal reiterida, la dejó viva Para que la busque el jugador Jesús Cabrera, tiró de sorda Cruzado, para que se encuentre En el camino a Dubán Vergara Que la alcanzó, que la alcanzó A meter y de pierna zurda Mordido, lo mandó contra el palo izquierdo Venció al portero Venció al portero, al portero graterol Gana América, que le pegó mal a la pelota Mordido, pero que más da, dice el hincha americano Dubán Vergara contra el palo izquierdo El arquero castellano no pudo hacer nada Vergara para marcar el segundo para América Que lo merece, sí que lo merece América tiene dos Santa Fe Tiene cero Dubán, Dubán, Dubán Vergara, Vergara, Vergara Que quiere el título Quiere la quince aquí En el estadio Pascual Guerrero Ataca América de Cali La Bredota va cruzando Vergara, arriba para Camila Gol de Moreno, gol de Moreno, gol de Moreno Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooooooool! Santiago, Santiago Moreno, Santiago Moreno, llegando al segundo palo, controlando de manera fenomenal, Kunuk bajó la pelota como con un guante con el pie derecho, cuando se pasó Dixon Rentería, que duerme seguido, aquí la encajó contra el palo derecho, Dilarquero, Dilarquero, Alejandro, Castellanos y América, América caricia la 15, el bicampeón, quiere ser bicampeón del fútbol colombiano, la mecha, la mecha va por el bicampeonato, sobre 78 minutos de compromiso, en un pase lindo, 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 del jugador, del jugador Vergara la cambió para Moreno, que hizo lo que ya les conté, cruzar y fusilar al arquero Alejandro, Castellanos, Santa Fe cero, América tiene tres, la mecha, la mecha palpa, en el primer partido, huele, toca, quiere bordear la 15, hoy en el Pascual.